¿Qué pasa con el partido? Estamos seguros de que nos va a ayudar mucho, ha venido con muchas ganas, con mucha ilusión y esperamos de él que nos va a ayudar mucho. Y tenemos de verdad muchísima fe y muchísima confianza en que nos va a ayudar muchísimo. Y además sabemos que no solamente es buen futbolista, sino que le funciona muy bien la cabeza y que nos va a ayudar y nos va a aportar muchas cosas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.